¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Espero estén muy bien. Y sí, este rostro limpio solamente apliqué mis cremas porque vamos hoy día a jugar a hacer un maquillaje para año nuevo. Va a tener yo creo que mucho glitter y mucho brilli brilli. Hay muchas cosas así que me encantan y son momentos que yo como que aprovecho de como abusar entre comillas del maquillaje porque por lo general ustedes siempre ven con looks como súper tradicionales. Voy a tratar de que este look sea con productos más low cost que el look de navidad. Así que primero que todo vamos a comenzar con este primer de Estudio 64 que es el Wow Primer que lo voy a ocupar para reducir poros. Y la aplicamos. Relazo a la nariz, mentón. Como primer de ojos, el de siempre, el de Caprice Bright and Fine que me funciona muy bien. Y luego como primer como para fijar los productos que siento que los que como que ayudan a minimizar siempre se los comento como que no te ayudan tanto a que el maquillaje te dure muchas horas. Es este de Maybelline que es el número 300 que es con un subtono verde. Entonces también me va a ayudar a bajar un poco las rojeces. Y nos vamos ahora entonces a maquillaje de ojos. Voy a trabajar con la Nude 2 de Clown Factor. Que ustedes, si no han visto, les voy a dejar el video de la revisión abajo. Es un clon de la Naked 2 de Urban. Así que voy a aplicar con el dedo primero. Hay sombras que sienten que funcionan mejor con el dedo que con brocha. Vamos a aplicar el primer tono. Que va a ser un tono para emparejar todo el párpado móvil. Y así nos cueste menos trabajar el resto de las sombras. Luego el tono café lo vamos a ocupar para marcar la cuenca siempre. Independiente del maquillaje que vamos a hacer. Me gusta marcar la cuenca con un café neutro como topo. Y el otro día en Inglot, yo no tenía ni idea. Yo ocupo este producto que es el Duraline. Principalmente como para darle humectación a productos que ya se están secando. Pero, escuche por ahí, que funciona súper bien si lo mezclamos como con la técnica de humedecer el pincel. Pero con este producto. Vamos a ver qué tal. Vamos a poner una base dorada, que siento en lo personal a mí me vienen más cómodos los dorados que los plateados. Me acomodan más. Y vamos a ocupar este color medio doradito pero más oscuro de la paleta. Y ahora con este gris voy a marcar la cuenca. Después con un Duraline y esta sombra la voy a aplicar a continuación. Vamos a marcar un poco. Y con un pincel más delgadito, con esta sombra amarilla, dorada, como oro, la voy a iluminar. La parte interior del ojo. Después vamos a trabajar los mismos colores abajo. Y ahora vamos a añadir glitter. 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 Miren la diferencia. ¡No! Me voy a marcar un poco más después la cuenca. Y que hice juntar glitter con el Duraline y me creo esto. Porque no me gusta poner mi pegamento en los párpados. Me siento muy incómoda. Tanto pegamento para glitter como pegamento para pestañas que ocupa mucha gente. Y creo que funcionó. ¡Wow! Y si se fijan, se sigue viendo el glitter y debajo las sombras que apliqué Entonces por eso seguí ocupando siempre toda la línea de dorados Para que la parte inferior se viera bien Y siento que tenemos que marcar un poco más con negro como más un smokey Voy a encrespar y aplicar máscara Y antes de aplicar la máscara voy a aplicar el lápiz de Inglot, el Cold Pencil Me encanta En el arco, en el párpado interior Y como máscara voy a aplicar esta que es la nueva de L'Oreal Que es la Baby Roll, la Miss Baby Roll Y esta es Waterproof Tiene un cepillo de silicona demasiado cómodo ¿Ven la diferencia? Entonces ya tendríamos rostros, o sea, ojos listos Me encantó el resultado Después vamos a tener que ocupar un lápiz así como Podrían ser unos rojos, obvio Y en este caso voy a ocupar esta base de Catrice Que es la Made to Stay Makeup 24H De una cobertura un poco más alta Vamos a hacer de noche Vamos a usar un poco más, yo siento, de la cobertura Y como corrector Me voy a aplicar el de Wet n Wild El Photofocus En el tono Light Ivory Y solo me atrevo a hacer esto Porque tiene una cobertura muy bacán Que no me marca como las líneas de expresión Ya cambié una ampolleta del espejo Porque sentí que me era demasiado pálida Y como que no se estaba reflejando el color real de los productos Sobre todo de la base Y ahora como que sí siento que estamos bien Cambié calidad por fría Y para hacer el contorno voy a ocupar esta paleta Que es de Elea Colors Voy a ocupar este tono de ahí Ahora como es un maquillaje de noche Se puede usar de cierta forma algunas cosas Por ejemplo como el contorno Como rubor voy a aplicar este de Studio 64 Que es en el tono Shiny Male Que me gusta muchísimo Es un tono como un poco damasquito Que yo recomiendo mucho para la gente Que tiene por ejemplo problemas de rosácea No utilizar contornos Rubores como rosaditos Sino que tiendan más como al damasco Y me gusta después pasar la Beauty Blender Sobre los productos que apliqué Como para que se unifiquen unos con otros Y no se vea contorno Rubor iluminado Se vea como un poco más unido Dentro de lo que estamos haciendo Y para iluminar el rostro Primero voy a aplicar iluminador en crema Y luego en polvo Así queda más Todo mucho más potenciado Ahora también Esto al ser en crema Va a potenciar también nuestros poros Y este es el de Glam Factor Que es el Radiant Highlighter En el arco de Cupido En el tabique nasal Y ahora nos vamos a trabajar Con este de ELF Que es un dúo Es el Baked Highlighter and Blush En el tono Rose Gold Y a mí el iluminador Y lo voy a aplicar con una brocha de abanico Y ahora vamos a aplicar esto En los mismos lugares que aplicamos El iluminador en crema Voy a aplicar un poco en este sector Del arco de la ceja Acabo de escuchar que no me he hecho la ceja Y... ¿Qué onda? Hola disco Presente Cejas Voy a aplicar este producto Que es el High Brow de Benefit A mí me gusta mucho Que es para iluminar este sector También nos ayuda como a ver Como a contornear Lo que es Las cejas Yo la aplico y lo difumino con el dedo Que el dedo nos va a dar calor Luego voy a aplicar este primer Que es de Benefit Que es el Brow Bow Conditioning Primer Que me gusta mucho ¿Por qué? Porque te deja las cejas Así como perfectas Para recibir el producto Y las peino primero Y después las hallás con el Quedan así como Voy a trabajar Con la paleta de Glam Factor La Mini Eyebrow Kit Que es muy buena Si se fijan aquí al principio La dejo a full Marcado Si no quede Es Marco El inicio Y después Con el cupillón Difumino El producto Para que no se vean Como Se vean entre Copillos Como un poco más natural Y miren la diferencia Y ahora vamos por el labial Voy a probar este De Essence Que es el Metal Shock Lip Paint Es nuevo De la línea Como de los metalizados Y este es en el tono 04 Mercury No No me gustó Vamos a aplicar otro color Y sobre eso Vamos a aplicar este Me siento demasiado galáctica Aunque con este look Podemos ocupar La vez que queramos Si Este es en el tono Fire and G Fire and G También es de Yerard Cosmetics Pero puede ser cualquier rojo Le aplicamos este Arriba Pero no siento Que sea necesario Podría ser perfectamente Un rojo Y vendría Así que Ahora vamos a ver Que accesorios Ocupar Así que esta sería Mi propuesta Para año nuevo Algo bien marcado Bien de noche Bien iluminado Con Ahí se nota Espero que lo puedan apreciar El iluminador Estoy con un pelo de león Del terror Pero A mi me encanta el volumen Porque no tengo mucho pelo Siempre busco volumen en el pelo Y me gustó Así que Esa sería mi propuesta Espero que te haya gustado La mayoría Son solo productos low Como va a ser una diferencia Con el look Que hicimos Para navidad Y una cosa Si por ejemplo El glitter En el que yo les mostré De MAC Fue de una colección De hace mucho tiempo Pero siento que Perfectamente Cualquier glitter Nos va a servir Así como que sea dorado Y poder pegarlo Perfecto Así que Espero que te haya gustado Este look Si fue así Porfa Dale me gusta Allí abajito Como siempre te digo Si no estás suscrito al canal Full bienvenido A suscribirte A este espacio Y a seguirme en mis redes sociales Que son Facebook Instagram Twitter Y Snapchat Y nos estamos viendo Muy pronto Aquí mismo En otro video en el canal Chao Cuidate Choco en el canal Choco en el canal Tampoco en el canal Eso te